This is Tato, Espol Center. Y en el viernes, Salgaro, llegó Tato, Espol Center. Tato, háblanos de desportes, caballo. Ya tú sabes cómo hacemos. Buenos días, Puerto Rico. Hoy tengo una entrevista especial, como siempre, de la pizarrita, Ceci, que tiene un tema que pase por ahí. Gil Román. Eso es. ¿Se llama Gil? Sí, Gil. Gil Mari, pero yo le digo Gil. Muy bien. Oye, Tato, dime todas las informaciones hoy. ¿Cómo estás, papito? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué es lo que hay, papito? Un abrazo. Milagro. Un abrazo, caballo. Te quiero. Mira, ¿y qué es lo que hay ahorita? Tú dame la información. Hoy tengo una pizarrita, Ceci. Hoy tengo una sola noticia. Pizarrita, Ceci. Voy a hablar aquí con mi pana Wilfredo Papito Vázquez para el próximo 4 de agosto. Tiene tremenda batalla en el ring con Rafael Marquis. ¿Quién mejor que él nos dé los detalles de todo lo que va a estar pasando? Muy bien. Dímelo, Papito Vázquez. Bienvenido, papita. Muchas gracias, Daniela, Funky, Yelchea, a Pamela que está allá atrás, el nargo, y a mi Puerto Rico y a todos mis residenciales públicos y a mi gente pobre. Gracias por su apoyo y aquí uno de ustedes representándonos como siempre con mucha humildad. ¿Cuánto va a ser el combate, papito? Mira, Tony, pues el combate va a ser el 4 de agosto en el Rubén Rodríguez. Se me presentó esta oportunidad, pues ya todo el mundo sabe que vengo de dos derrotas, peleando pues con los top de mi categoría. Y pues mi promotor me dijo que tenía una buena oportunidad de pelear con Rafael Marquis. y pues a mí me encantan los retos y le dije que sí. Y ahora el 4 de agosto enfrentarlo y nada, motivado como siempre. Hay un título interino por el cual van a pelear, ¿verdad? El que gane esa pelea de ustedes. Sí, estamos peleando por el título intercontinental de la Organización Mundial de Boxeo para tener otra nueva oportunidad, para poder pelear por el título mundial nuevamente, a ver si me dan la revancha con Donito Donaire. Y nada, estamos enfocados y esperando que sea el 4 de agosto, que estoy muy emocionado. ¿Cómo estás en peso ya que estamos a semanas de la pelea? Pues mira, ayer salí en 128 libras de gimnasio. Gracias a Dios toda la preparación ha sido pues muy tranquila, muy positiva. He incluido pues integrantes nuevos en mi equipo de trabajo que me han venido a traer paz, tranquilidad, confianza nuevamente en mi desarrollo como atleta. Y nada, enfocado en, como siempre lo he dicho, y nunca lo voy a ocultar, en buscar el sustento de mi familia de la mejor manera. Muy bien. Y recibiendo golpe, entiendo que es una evolución. Caballo, Capito. Caballo, Capito, perdóname. ¿En tu dieta y empanadillas? No, mira, no, no, fuera de broma, fuera de broma. No, no, fuera de broma. Muy buena pregunta, Fon, que ¿sabes qué? Cuando uno tiene una disciplina perfecta y hace muy buen trabajo, uno puede darse su antojito. Y yo sí te puedo decir que claro que sí, yo, pues, mi señor es chef. Y tengo esa gran oportunidad. Brutal. Y pues gracias a ella es que puedo darme esos gustazos como mantecado. Tu ereche. Muy bien. Como mantecado. Hacen panadillas de pollo. Y nada, eso es parte del trabajo. La grasa viene bien, pero siempre y cuando, pues, uno esté bien, bien con disciplina, para que eso no te haga efecto y no te suba y no tengas que trabajar el doble para poder, pues, quemar esa grasa. Y esta princesa, esta es la de la de Wifra, que la carita no quiso hablar. Qué bella, qué bella es, preciosa. Y está hablando hasta por los codos. Te cuido, pero no te mete un puño, que ella aprende de las cosas. No, ¿verdad que no? No, no, ella sabe que papá trabaja para que ella no tenga que hacer. Oye, papito, en una ocasión comentaste que si perdías te retiraba. ¿Todavía piensas así? De no salir airoso en este combate, ¿qué pasaría con la carrera de Papito Vázquez? Entiendo que tengo que pensar bien las cosas, Tony. Recibir golpe no es fácil. Lo vi por más de 24 años en mi papá. Gracias a Dios, pues, me lo dejó saludable. He visto otros compañeros del tiempo de mi papá, que, pues, ustedes los han visto también, que nos quedaron muy bien. Nos quedaron muy bien. Pueden tener todo el dinero que puedan tener y toda la gloria del mundo, pero la salud lo es primordial. Tengo dos, tres mujeres ahora porque Dios me regaló una bebé que viene en camino y tengo que, pues, yo estar en muy buena salud para seguir trabajando. ¿Y qué harías? ¿Qué otra cosa te gustaría hacer? Yo regresaría a mi trabajo normal. Yo soy croupial. A mí me encanta el hotelero. Y en realidad, pues, yo, como le digo a mis amigos, yo entré aquí a una misión, a ver qué sucedía con mi carrera. ¿Para qué? Para, pues, no tocar la droga, no ir por la calle en un alma, quitarle, pues, el dinero a la gente que se lo suda ni tiene que estar asaltada en esas cosas. Pero puede seguir boxeando por el lado, ¿sabes? De entrenamiento, ¿no? De deporte. Mira, sí, claro que sí puedo ayudar a los muchachos con esas preguntas. Papito, perdona que te haga esta pregunta porque me dijiste que era croupial. ¿Verdad que eso de la ruleta algunas veces lo arreglan? Porque, no, pero mira, tú sabes lo que pasa. Mira, tú sabes lo que pasa. Yo le tiro al 29 negro. Sí, tú casi siempre. Siempre. Pero espérate. Yo le tiro al 29 negro. De pronto la bola da una vuelta y se queda como en la orillita de arriba. O sea, algo que es imposible. ¿Y tú crees que va a parar? Algo que es imposible según las leyes de la física. Y entonces, de momento, caen otras que no es la mía. ¿Tú me podrías explicar eso ya que tú eres croupial? O sea, que si él no gana es trampa. Hablamos de eso. No, no, no. Dime la verdad, dime la verdad. En los casinos todo es legal. Eso son personas que uno puede... O sea, ustedes tienen una cuestión esa secreta como la lucha libre. No, no, no. Porque ustedes nunca van a revelar la verdad. No, por qué era. Son pena de muerte. Esas personas son totalmente justas. Ah, sí. Y la bola, ¿por qué está en truquera? O sea, un problema de la bola. O sea, ustedes los trupieres tienen como que una forma de darle a la bola para que... No, no. Tienen... No, claro que sí. Tienes un mecanismo de tú poder lanzar la bola porque no creas. O sea, cuando tú coges pues tu revalida y coges la práctica para tú tirarle esa pelotita blanquita que tú ves ahí, no es nada sencillo. Para mantenerla en la canal es bastante difícil. O sea, el movimiento tiene que ser perfecto porque si no... Oye, sale volando. ¿Cuántos años practicaste con la bola? O sea... No, mira, pues te voy a decir. Llevo con mi señora... Con la bolita. Llevo con mi señora 13 años. Ok. Eso tiene algo que ver con lo que acabo de preguntar. Ya que te explique, a ver. ¿A dónde vas? Ahí te explica que la sabe venir bien. Así que nada, nada. Qué bien que estás entrenado ahí de cumplir. Se ve que eres bueno en eso también. No, estamos trabajando. ¿Sabes qué? Yo soy un muchacho que no me veo estancado, funky. Yo entiendo que... Qué bueno, bueno. Que a la juventud de nosotros hoy en día lo que nos falta es un poquito más de carisma, un poquito más de iniciativa, un poquito más de sacrificio. Yo soy de un residencial público. Gracias a Dios, pues con mi sacrificio, pues le pude regalar a mi esposa y a mis niñas una casita que poquito a poco, pues, guardando, pues como uno sabe, de peseta en peseta, pues lo logré hacer. Qué bueno. Pero todo en la vida se puede hacer con sacrificio y las cosas con sacrificio se ven bonitas. Oye, y Papito no fue aficionado. Papito rápido firmó profesional, ¿me entiendes? Sí. Que ahí, pues, mucha gente dice, ah, pero ¿por qué poquitas pelas? Pues él firmó profesional y pegó por ahí para arriba. No como otro que hizo una carrera aficionado, representó a Puerto Rico en Panamericano, Centroamericano. El firmó profesional y por ahí para hoy. Y alento hay que mira hasta dónde ha llegado. No, no, seguro. Y yo me siento muy útil, en verdad. En realidad, a veces la gente dice, ah, por este tipo, por el Twitter, cómo se expresa, cómo habla. No, no, en serio. Mira, yo no puedo ocultar mi realidad. Yo no puedo, o sea, lucrarme ahora de mi éxito para mirar a mi propia gente por encima del hombro y decirle que ellos son mejores que ellos. Al contrario, yo me mantengo real, me mantengo siendo yo y les digo a ellos que tú no tienes que cambiar para tú hacer tus cosas. ¿Y que te expresas cómo? ¿Qué es lo que ves negativo? Que es hardcore, ¿eh? Sí, hardcore. ¿Para qué serás tú? No, yo soy un tipo honesto. ¿Cuál es el problema? Que a veces hay gente que no le agrada. Que breguen con eso, que te den un follow. Hay un botón que dice un follow. Pero, espérate, 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 papita, espérate. Honestidad como qué, por ejemplo. Dame un caso en que fuiste honesto y alguien se molestó. No, no, pero el de hashtag de la arbitra apostadora, eso fui yo. A mí no me voy a poner esto a decirle. ¿El de hashtag? O sea, yo soy un tipo que yo veo las cosas como son y las digo como son y pues... ¿Pero tú piensas que la culpa es del arbitra apostador? No, yo espero que esta vez no sea la culpa de la arbitra apostadora porque yo sí yo le meto. No, no, pero son cosas así que en realidad son cosas que son cosas de mi diario vivir, de mi barrio, cosas de barrio. Mítido, brother. Y a mí jamás en la vida voy a ocultarlo y estoy muy orgulloso. Oye, caballo, te la respetamos y nada, te deseamos... Lo único que quiero es que mi gente de mis caseríos decirle yo aquí, que me dieron la oportunidad, decirle que, muchachos, nosotros tenemos la oportunidad, no piensen que papi a mí me lo dio todo. Mi papá pudo tener su éxito, pero gracias a Dios lo que me creo, lo que depositó en mí fue valores, fue confianza, fue trazerme una meta que la vi en él. A mí mi papá nunca me dio dinero, siempre me dijo que me tenía que fajar por lo mío y no importa que papi y mami no tenga dinero ni tengamos que vivir de los cupones, solamente las ganas y el deseo de tú ser diferente al vecino tuyo y al que está abajo, eso te debe dar motivación para tú buscar tu norte, seguir estudiando y trazarle una meta positiva, porque ahora mismo, pues, yo no soy millonario, pero yo sé que muchos de los chamacos de mi residencial me ven como ejemplo y yo estoy muy orgulloso de él. A lo mejor, pues, no tengo la prenda más cara del mundo, no tengo la casa más cara del mundo, pero sí tengo que los muchachos me ven a mí como un buen norte. Pero Daniela, él sí tiene que tenerla porque el tipo va a Las Vegas y todo eso. Bueno, no, 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 no. Oye, cuando voy a Las Vegas, sabe que el orgullo más grande que es cuando voy a Las Vegas y voy a sitios así es que hay un muchacho en residencia del público que está pisando un escenario donde van gente que tienen millones de dólares y yo sin tenerlo llegué ahí, amigo, con muchos sacrificios. Y ahora le vas a quitar los millones a toda esa gente. No, las ganas mías. Yo juego en la loto todos los viernes y no me he pegado. Y el otro día dije, coño, yo jugué y se pegó uno de Arecibo. ¿Y por qué yo no me pegue? Y el otro día yo dije, coño, se pegó uno de Mayagüez. Y yo digo, coño, yo voy a tener que seguir peleando, pero está bien lo haciendo. El otro día dije, coño, voy a dejar de jugar. Bueno, y le voy a presentar a la pizarrita Ceci de hoy y Román que está con nosotros. Venga, por aquí. Voy a traer la Tato. Gilmary Román. Buenas, bienvenida, Gilmary. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? ¿Va a estar en Somos o no Somos? Sí, sí, sí. En la Jeva Pache. Va a estar pronto en Somos o no Somos. Y hay una sorpresa por ahí cuando venga el capítulo 7 de la Jeva Pache. También. Ya tú sabes cómo hacemos. Mucha suerte, Tato. Buen fin de semana, ¿ok, muchachos? Gracias, Tato. Estuve en la casa hoy. ¡Aplausos para Pache!